¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al preguntas y respuestas especial por los 40.000 suscriptores. Ya sabéis que hice un vídeo agradeciéndoos un poquitín así del free del chill, el apoyo que me vais dando vídeo a vídeo y os proponía que me dejarais preguntas para hacer un preguntas y respuestas que es exactamente esto. Quiero recordaros que en ese vídeo os explico cómo participar en el sorteo de una equipación de fútbol, ¿vale? O sea, que si queréis ganar una camiseta de fútbol del equipo que os mole, pues es tan sencillo como ir allí y seguir los pasos que son sencillos, easy, para toda la familia, free y de todo. Estaréis viendo este vídeo mientras que yo esté por tierras yankees allí con Donald Trump, moviéndolo, negociando unos temas de business en el Empire State, a ver si pillo por ahí un apartamento con el partner, ya sabéis cómo va la movida. Y bueno, hay preguntas bastante seseantes. Si queréis hacer más preguntas y respuestas, solamente os pido que partáis a likes, ¿vale? Que os suscribáis y que le deis cariño al vídeo. También, bueno, si queréis ir dejando alguna pregunta por aquí abajo, os responderé tecleando, ¿vale? No de palabra, pero sí tecleando. Así que vamos a empezar y voy a empezar dando calla ya. Luis Progainer88 me pregunta, ¿qué prefieres, Barça o Madrid? Bueno, yo soy del Sporting, pero en caso de tener que elegir uno de esos dos equipos, prefiero Real Madrid. Mónico Melgar me dice, en tus preguntas y respuestas que vas a hacer, di tus predicciones de la Copa del Mundo, la Liga y la Champions League. Un saludo. Bueno, pues a ver, de la Copa del Mundo, pues quiero y creo que España puede ganar perfectamente la Copa del Mundo. La Champions, ahora mismo veo fuertísimo el PSG. Ahora mismo también está muy, muy potente el Manchester City. Pero nunca hay que dejar de lado, pues, al Barça, al Madrid, al Bayern, equipos así. Así que mira, me la voy a jugar, me voy a mojar y voy a decir el PSG. Me la juego con el PSG, va. Neymar, Mbappé, Cavani, inicio increíble. Me la voy a jugar con el PSG. ¿Vosotros qué opináis? Y de Liga, pues ahora mismo van Barça y Valencia ahí los dos empujando. Hombre, estaría muy guay que la ganara el Valencia, pero yo creo que el Barça ya se puso ahí arriba y va a estar muy difícil. Así que la Liga me la juego con el Barça. José Julián pregunta, si hoy es mañana y mañana es hoy, ¿qué es ayer? Pues, ayer es ayer, sin más. José Julián vuelve a preguntar, ¿puedo ser la primera pregunta? No. Y también pregunta que cuál es mi verdadero nombre. Eloy, vale. José Julián, crack, ¿eh? Tres que te leí, ¿eh? Poca broma, déjame like, José Julián. Alejandro Vega Cipuentes me pregunta, ¿qué entrenador pondrías ahora para el Sporting? Ahora mismo a Marcelino García Toral. Pero no creo que quiera venir. Fetty29x de pregunta, ¿a quién preferes, Ronaldo o Messi? ¿O te mandas por otro? Hombre, yo creo que a día de hoy, Messi. XerchiusHD me pregunta, ¿cuándo te vas a ir de la casa de tus padres? Esa es una buena pregunta y no, no lo sé, no lo sé. Cuando el partner me alcance para pagarme ahí un pisazo, una buena casa potente, me piro. Mientras tanto, ¿no? Porque para ir a un sitio peor, pues no me piro. Tomás Tapia pregunta, muy salseantemente, ¿tienes amigos de Oviedo? ¿Harías un vídeo con Screenface? Bueno, pues sí, tengo muchos amigos de Oviedo, sorprendentemente. Los pobres están ahí, pues con una tara, una tara, pero yo tengo que quererlos porque son amigos míos, desde pequeños, incluso algunos, otros más recientes. Pero bueno, hay que quererlos y no, no haría un vídeo con Screenface. Pablo Pereira, mojate. ¿Ser de Oviedo o estar bajo tierra? ¿Ser de Oviedo haciendo cosas como haces ahora siendo del Sporting? Un saludo, Craig. Pues la verdad que no me imagino haciendo cosas como las que hago ahora con el Sporting del Oviedo, pero tampoco quiero estar bajo tierra. O sea que podría ser, pues como son la mayoría del Oviedo, que lleve postura. Vale, yo cojo, empiezo a tuitear y poner cosas así del Oviedo, pero luego me la pela, ¿sabes? O sea, que está lloviendo un poco, no voy al campo. Que está un poquito infresco, no voy al campo. Que estoy mirando cómo crees la hierba de delante de casa en el jardín, pues no voy al campo. Y ya está. Jorge me pregunta que por qué soy tan bello. No lo sé, hermano, eso pura genética. Mateo González, hola Elopi, ¿prefieres al Sporting en primera con el Oviedo y el Sporting B en segunda o que desaparezca el Oviedo y el Sporting en segunda? No, hombre, no. Prefiero el Sporting en primera con el Oviedo y el Sporting B en segunda. Así de fácil. Más fácil que eso. Javier Fernández Saura, ¿mayor pelea con una tía y un tío? Elopi responde. Pues con una tía, que yo sepa, nunca me pegué, ¿vale? Hasta la fecha de hoy no. No, tuve la suerte, tuve la suerte de no enzarzarme. Y con un tío, pues, es que, hostia, de chorbo, de chorbo, había bastantes, ¿eh? Debería hacer un vídeo únicamente hablando de eso. Joaquín Martínez me pregunta, ¿alguna vez te pegaste por fútbol? Hombre, pegame por fútbol en plan de por el Sporting o con alguien de otro equipo por el fútbol que lleve viéndolo. No. ¿En el fútbol jugando? Sí, hombre, alguna vez sí que te pegabas ahí en los partidos, pues con el clásico rival o con los compañeros entrenando. No, pues, eran cosas, eran batallas de la... Sí, pero solo cuando yo jugaba, no de aficionado, digamos. Peje Lagarto me hace dos preguntas. ¿Cuál es la meta que tienes para el 2018 y qué equipo crees que ganará el Mundial? Saludos desde Perú. Pues saludos desde Perú a todos los peruanos que, jolín, ahí estáis a tope, que vais al Mundial. Enhorabuena. ¿Y quién creo que lo va a ganar? Pues yo creo que lo va a ganar España, ¿vale? Barro pa' casa. Y aparte, la meta para el 2018, no me mola ponerme metas, pero sí que me gustaría, antes de que acabase 2017, llegar a los 50K. Para el 2018 ya hay que ver cómo evoluciona todo, cómo se va moviendo YouTube, moviendo el canal y cómo os movéis vosotros. Si me ayudáis ahí compartiendo los vídeos, dejando likes y suscribiéndoos. O si por el contrario no lo hacéis. Daniel Fernández Martín, ¿cómo ves al Lega en primera? Un saludo, papu. Pues los veo muy bien, los veo muy bien con el Pichu, los veo muy bien con el Chino Guerrero. Y en parte, pues, por traer a esos dos jugadores, realmente a mí, pues, me causan ya un pelín mejor de impresión, ¿vale? O sea, por tener ex-sportingistas de los buenos, me va gustando el Lega. ¿Te ganas la vida en YouTube? Me pregunta Jesús Vázquez. No, ni mucho menos. O sea, en cuanto a partner, ya os calculo, mes normal, 50 pavos, aprox. ¿Vale? 50 pavos digo 50 dólares. O sea, de ahí hacer la conversión, que son 40 y pico euros. Y básicamente, pues, para mejorar poco a poco, yo qué sé, que si la cámara, que si una tarjeta de memoria, que si este y poco, que si FIFA Points. Una ruina, hermano. Pues el 23 es un número que me gusta. Un número, pues, que, por ejemplo, llevé de algunas fechas guays, siempre coincidían con 23. El cumpleaños de me vuelo en el 23. Cuando Barral jugaba en el Sporting, que me flipaba muchísimo, llevaba el 23. Beckham llevaba el 23. Jordan llevaba el 23. Y, pues, como los cracks llevaban el 23, pues el OPI tiene que llevar el 23. Y lo del OPI sí que, eso ya no te sé decir de dónde coño salió, ¿vale? Porque, como yo me llamo Eloy, pues, algún momento, alguien pronunció metiendo una P entre la O y la I y salió el OPI. Y cuando había que creas el usuario en la Play, pues, puse el OPI. Y hasta hoy. David Pérez, ¿queda mucho para tu beso con Spurs? Pues, en cuanto le vea. En cuanto le vea, ¡pam! A pinchu, a pinchu. Pero vamos, eh, con... Vamos, a muerte. Babijin pregunta, ¿harías una liga de solo filiales o los dejarías en segunda B? Molaría mucho una liga de filiales. Una liga de filiales, por ejemplo, de los equipos de primera y segunda. ¿Vale? Imagínate que el Sporting... Vale, ahora está en segunda, pero tenemos filial. Pues, hacer una liga con el resto de filiales. Sería muy bueno y molaría mucho. Porque, de hecho, en Inglaterra ya veis que la hay y está muy guay. O sea, que preferiría eso. Mejor que dejaros en segunda B una liga de filiales. Estefano Orellana me pregunta, ¿para ti quién va a ganar el Balón de Oro? El Balón de Oro lo va a ganar Cristiano Ronaldo, ¿vale? Chicos, ya ganó el The Best, ya ganó el no sé qué, ya ganó el no sé cuánto. Y va a ganar el Balón de Oro. ¿Por qué? Porque ahora mismo está peor que Messi. De hecho, ya veis que no está metiendo prácticamente goles importantes. Me marcó el otro día en Champions, no sé qué, no sé cuándo. Pero el Madrid ya veis cómo está funcionando. Y Ronaldo no está siendo el cañonero que solía ser. Así que van a darlo igual, van a darlo igual. Pero yo creo que, ojito con Messi. Borja García me pregunta, si fueras entrenador del Sporting, ¿quién echarías y quién ficharías? Que sea real. Bueno, sería así, fuese Torrecilla, ¿vale? Que hay el director deportivo y el que ficha en teoría, el que compra, el que vende. Ahora mismo del equipo, ¿quién echarías? Pues por decirte algo. Se han dado, porque hay un tío que vive lesionado, vive lesionado. También Viguera. Viguera realmente no creo que se vaya a recuperar el Viguera goleador. Prefiero tener un delantero del B, por ejemplo, que tener a Viguera. Porque por lo menos las oportunidades a gente de casa. ¿Qué más por ahí? Álex López, el medio centro que vino. No, realmente lo mismo. Vino, está lesionado, no aporta nada. Y prefiero dar oportunidades a Nacho Méndez o a Pedro. Y así rápido que se me ocurra, pues no te sé decir así quién más echaría. Sí que te diría que, por ejemplo, de traer a alguien real, accesible y tal, a Johnny. A Johnny sí que lo traería de nuevo y lo intentaría recuperar a tope. Porque creo que nos podría dar mucho. PJ Mejor me pregunta, ¿cómo empezaste en YouTube? Pues vas a vídeos, coges, pones vídeos más antiguos y puedes ver el primer vídeo del canal. ¿Vale? Eso podéis hacerlo y es real, ¿vale? O sea, podéis ir a ver vídeos antiguos. Que hay vídeos con mucha peña que luego diréis, graba con no sé quién. Ya tenéis un vídeo con no sé quién. Pero en serio, empecé en YouTube por el tema del FIFA competitivo. Compartíamos gameplays de torneos online que se jugaban y tal. No había de aquella, no podía hacer ni streams ni nada. Y grabábamos los torneos y los compartíamos. Leoncito Sánchez me pregunta, ¿harías un vídeo como en Cracks, pero con Cracks MX? Sí, sin problema. Y es lo mismo. Son todo Cracks. Es Cracks. Lo único que tendríamos que enfocar el FIFA un poco más a México. En plan de una squad de jugadores de México. La mejor plantilla de jugadores mexicanos. Por ahí podríamos hacer algo, ¿eh? De Rex360 me pregunta algo muy profundo. Te estás bañando y se te cae el jabón. ¿Se limpia el piso o se ensucia el jabón? Pensaba que la pregunta iba a ir por otra vertiente porque solo había leído lo de que se me cae el jabón. Así que no lo sé. Responded vosotros en comentarios. Me acaba de dejar muy patidifuso esta duda. Furi me pregunta, ¿cuántos años tienes? 30. Ángel Betis. ¿Qué prefieres? ¿Que el Sporting suba a primera y el año que viene descienda con 13 puntos o que el Betis gane la liga y el Sporting se quede en segunda? O sea, ¿que el Sporting suba y al año siguiente nos putee terriblemente y baje con 13 puntos o que el Betis gane una liga? Que el Betis gane una liga, tío. Que el Betis gane una liga. Te lo firmo ahora mismo. En plan de que el Sporting siga en segunda y que el Betis gane la liga. Pero vamos, del tirón. Del tirón, ¿eh? De corazón. De corazón, hermano Bético. De corazón. De corazón, ¿eh? Yo os quiero. Yo os quiero. Sergio García. ¿Crees que acabará volviendo el Guaje Villa y Luis Enrique? Hombre, Luis Enrique como entrenador no lo sé. Porque supongo que tendría que el Sporting estar en primera, asentado en primera, aguantando bien en primera. Y habría luego ya que ver. Y lo de Villa, pues ojalá. Pero acaba de renovar por New York City. O sea que... A ver. Yo, vamos. Como si quiero venir aquí como quien dice con 40 años, ¿eh? Porque ahora mismo está en un nivel increíble. De hecho, Luis hizo un temporadón. Metió muchísimos goles. Si no me equivoco, hoy era la temporada en la que más goles y más asistencia hizo en la MLS. O sea que cada año se va superando. Así que, por mí, que venga cuando quiera. Cuando quiera, Guaje. Eh. Cuando quieras. John Benito me pregunta... ¿Quién es el youtuber de la comunidad de FIFA que peor te cae? Pues realmente de la comunidad de FIFA no me cae ninguno mal. Ahora mismo no me cae ninguno mal. Suelo tener bastante buena relación con todos. Porque los que... Alguno que me caía mal, pues ya se autoeliminó. O sea, se auto... O sea, se acabó su propia tumba. Cayó por su propio peso y se fue al carnet. Pero así que me cae alguno mal ahora de la comunidad de FIFA. La verdad que... No lo sé. De caer mal, me cae mal Rodrigo Fáez. Y ya está. Pero me cae mal porque siempre está durmiendo. Siempre está durmiendo. ¿Entendéis? Siempre. Siempre durmiendo. Efraín 1010. ¿Tienes esposa? No. Lucas Villagra quiere saber cómo te contactó Cracks para hacer vídeos para ellos. Pues empezó todo un partido que jugó España aquí en Gijón. Y mandé ahí un mail a Manu. Y dije, Manu, tío, que va a venir aquí a jugar España. Si quieres te grabo algo dentro del campo y te lo mando. Empecé a hablar con él y mandé esas imágenes que estarán, pues, si lo buscáis en el España e Israel, si no me equivoco. En ese vídeo de que habla del España e Israel, clasificatorio mundial Rusia, pues ahí ya, ya aparecí yo. Ahí con mi cámara en el bolízo. Manu, crack de cracks y tal. Y luego, pues, cuando salió el FIFA, mandé ahí otro mensaje. Y Manu, tío, cago en la mar, ¿cómo no metes un poco así de FIFA, tal, no sé qué? Y dijo, venga, va, si me lo prepares y tal, metemos FIFA. Y, pues, nada. Él me dio ahí un poquitín de libertad. Me dijo que me metí ahí un vídeo a la semana si quería y tal, para dar un poquitín también de FIFA a sus suscriptores primeros. Y así estamos, haciendo vídeos ahí que os molen a vosotros, que vosotros elegís, que vosotros pedís en comentarios. Y, bueno, pues así yo, por ejemplo, tengo un escaparate hacia mucho público que hay en su canal, un canalazo increíble. Y, pues, él a cambio tiene, digamos, un poco de FIFA en su canal. Sebastián Miranda Moreno me pregunta, ¿puedo comentar más de una vez? No. Marta Ortiz, equipo de Champions que no sea español, que simpatices. Equipo de Champions que no sea español y que simpatice. Hombre, me mola el Manchester United, la verdad, ¿eh? Me mola el Manchester United. También me mola el Borussia Dortmund, que, bueno, y un mítico alemán. La Juve del Gigi Buffon. A ver, realmente de Europa hay muchos equipos que me gustan. Pero prefiero que la gane un equipo español, ¿vale? Gameplays Gamer. Me pregunta, ¿a qué youtuber odias y cuál te gusta? Pues, de hecho, tenéis un vídeo de los youtubers que más me gustan y que siempre intento ver en el canal. Os recomiendo que lo veáis. Pero os lo digo, por ejemplo, rápido. Veo todos los vídeos de Rodri. Veo todos los vídeos de Casey Neistat. Veo prácticamente todos los vídeos del MD Show, de Spursito, de Buller. ¿De quién más me veo vídeos por ahí? De Richard Betacode, que hace unos gameplays increíbles. De Auronplay, Wismichu, incluso Jordi Wilde también. Veo muchos canales, veo muchos canales, pero estos tal vez sean los que más veo. Y que me caiga mal, pues, sobre todo estos de salseo. Pero los de salseo, pa, 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 mal. En plan del salso youtuber este, tío. No te van a encontrar de él, pero es que te hay pendiente de todo lo que habla todo el puto mundo. Pa' luego sacarse sus vídeos y que pa' encima la peña lo vea. Y en plan la salsa rosa, no me mola. Y tampoco me molen los canales estos que cogen y tienen aguajes de 5 años ahí. Y son los viejos que los exploten literalmente. En plan de, a ver, apunta y abrir juguetes que voy a poner esto a monetizar. Y vas a flipar la pila de hogares que voy a sacar, Wajer, gracias a tu costa. Y tampoco me mola mucho los que son todo bromas. Bromas, bromas pesadas a mi novia, bromas pesadas a mi novio, bromas pesadas a mi abuela, bromas pesadas a mi perro, bromas pesadas a mi tío, bromas pesadas a mi coche, bromas pesadas a mi plancha, bromas pesadas a este póster, bromas pesadas a esta acreditación, bromas pesadas a todo me da la vara. Y sale mal. Y siempre sale mal, tú, siempre sale mal. Es que increíble. Fábrica de fútbol, ¿qué opinas de Riyad Mare? Jugadorazo y que tiene que salir del Leicester cuanto antes y buscar un equipo más potente. Darío Fernández, ¿puedo ser la tercera pregunta? No. Pínchame la pregunta barritmo. Pablo Rodríguez Castañón, ¿crees que Rodrigo Faez tiene un despertador del rastro? Creo que no tiene despertador. Y que cuando sube sus historias a Instagram con 50 alarmas, eso ya he bajado de internet. Se lo baja. No, no. Yo creo que desinstaló incluso el despertador del teléfono. Cristiano Blanco me pregunta, ¿qué harías si en una fiesta pillas a un pavo metiéndole mano a tu novia? Pues que se prepare, porque no voy a ser yo el que tenga que hacer nada. Barranca ahí la cabeza a ella. O sea que yo si fuese él me lo pensaría un par de veces. Porque telita con la guaja, ¿eh? O lo que engaña, lo que engaña. Vosotros, claro, solo lo veis en las fotos del Instagram ahí riéndose, jiji, jaja. Pero ojito, ¿eh? Ojito con la guaja, ojito con la guaja, papu. Samu1410 me pregunta, ¿subirás más cosas que FIFA al canal? Pues esto ya es algo más que FIFA. Pero sí, sí que me gusta pegar un poquitín de ahí versatilidad y un poquitín de, bueno, de cambio de vez en cuando. Iván Lema, ¿el opicluc? ¿Eres más de Rubius o de Vegetta? Rubius. Rubius, me mola más Rubius. Vicente Vergara Rico, ¿cuánto es lo máximo que has llegado a ganar con un vídeo? Felicidades por los 40k. Crack. Pues básicamente con el vídeo del Negrón, con el vídeo que hicimos ahí de cuando crucé el túnel del Negrón y tal, que tienen muchas visualizaciones. Creo que fueron 110 euros o algo así, si no me equivoco, ¿eh? O sea, sumando el global, porque no oye Family Friendly. No, no oye Family Friendly. Álvaro Antezana me pregunta, puto amo, ¿alguna vez entraste a un campeonato de FIFA y lo ganaste o por lo menos llegaste a un buen puesto? Ja, ja, ja. Saludos, crack, y felicitarte por unos 40.000 subs. Te lo agradeces, bro. Pues la verdad que sí. Aquí en un presencial en Asturias, en Astur Party, no sé si era FIFA 12 o FIFA 13, quedé tercero, vale, ganó Close, aquel torneo, Close 14, quedó segundo King, Tohor, el de Call of Duty, de Giants, y tercero quedé yo. Y luego, durante cuatro temporales de la LVP, me clasifiqué para la Final Cup, ¿vale? Final Cup 2. No, Final Cup 1 me clasifiqué, pero no fui. Final Cup 2, 3, 4, y cinco, cinco años, o sea, cinco temporales seguíes, creo que me clasifiqué y solo pude ir a la segunda, a Madrid, a competir, que pasé primera ronda, pero que perdí la segunda contra Real Fitita, que era buenísimo de aquella. Luego también fui a un campeonato aquí a León, fui a otro a Bilbao, online, online ganábamos muchos de Virgin Gaming, ¿vale? En Virgin Gaming, realmente bastantes talegos por jugar a FIFA, y bueno, tanto por el canal. Hay uno que me quedé en la final para ir a un presencial a Las Vegas, ¿vale? A Las Vegas, que el premio era en 20.000 o 40.000 euros, una burrada, algo así. Pero sí, antes sí, porque FIFA 12, FIFA 13, FIFA 11, si no me equivoco, FIFA 14 incluso, estaba muy guay. O sea, también mejor que ahora. Ahora, Handicap y todo, increíble. Kilian pregunta... ¿Qué edad tienes para ti? ¿Quién es el mejor jugador de Colombia? Salúdame. Un saludo y edad 30, y mejor jugador de Colombia yo creo que a día de hoy James, ¿no? James Rodríguez, ojito, eh, que James Rodríguez... Hombre, Falcao está recuperando el instinto matador y está metiendo bastantes goles, pero James, James. Abraham Velázquez me pide que si puedo decir un saludo de amigos de Cracks. ¿Qué tal, amigos de Cracks? Y hasta aquí el preguntas y respuestas. Sé que dejo muchas sin responder, también hay muchas repetidas. Haremos más, ¿vale? Haremos más preguntas y respuestas si le dais cariño y amor a este vídeo. Y yo me despido, dándoos las gracias de nuevo por superar ya esos 40.000 suscriptores, porque apoyáis los vídeos, porque os suscribís y activáis la campana. Y porque si me seguís ahora mismo en Instagram, seguramente tengáis historias muy frescas desde New York City. Desde aquí, justamente, ¿vale? Desde, 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 desde aquí. El Empire State, ¿eh? Aquí, desde aquí, una historia, ahora mismo. En mi Instagram, míramela, míramela. Así que nada, chicos, lo dicho, nos vemos en próximos vídeos. En próximos directos salen mi regreso de tierras yankees. Y un brazo, crack de crux. Chao. Chao.